Oh Y siguen marchitas las flores de abril Yo, feliz, descalza andaba por las calles de Cacentes De tu suelo agreste Tú, caminabas por mi suerte, fuego en marcha Tu destino, cueste lo que cueste Sí, sí, me tengo que marchar Sí, sí, te voy a recordar Sí, sí, como ave pasajera Y con mil insomnios Sí, sí, mejor dejarlo así Sí, sí, prefiero verte ya Sí, sí, como luz de quimera Yo, feliz, descalza andaba por las calles de Cacentes De tu suelo agreste Tú, caminabas por mi suerte, fuego en marcha Tu destino, cueste lo que cueste Sí, sí, me tengo que marchar Sí, sí, te voy a recordar Sí, sí, como ave pasajera Y con mil insomnios Sí, sí, mejor dejarlo así Sí, sí, prefiero verte ya Sí, sí, como luz de quimera Como ave pasajera Como ave pasajera que tropieza, baja y va sin rumbo Preparando el vuelo Como ave pasajera que se espuma y vuela pa' no verte Y empezar de nuevo Como ave pasajera que tropieza, baja y va sin rumbo Preparando el vuelo Como ave pasajera que se espuma y vuela pa' no verte Y empezar de nuevo Como ave pasajera